Oiga, maestro, ¿le pasa a usted que, pasando los años, llega usted a reinterpretar sus mismas letras? Inevitablemente, sí. Sí, porque hay sucesos que también se repiten, ¿no? Como si se tratara de ciclos o cosas así. Sí, claro que reinterpreta uno sus letras. Y está uno volviendo a cantar antiguas canciones o cuando uno está haciendo algo sobre un tema que ya se escribió, pues también dices, ay, pues mejor me desempolvo la viejita y la pongo a la vanguardia nuevamente, ¿no? Y es que al final del día usted no deja de evolucionar tanto poéticamente como consumidor, ¿no? Se va nutriendo. Pues sí, siempre está uno buscando la belleza, ¿no? Claro, todo lo demás también existe, ¿no? Pero la belleza cuando, pues dice Leonardo da Vinci que uno no diferencia entre la belleza pintada, el cerebro no diferencia entre la belleza pintada o la belleza física, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno tiene un encuentro con algo bello, ¿no? Una, una, pues no sé, una canción, estamos hablando, ¿no? Y de repente no es posible sustraerse, no dejar de pensar en ello, ¿no? Entonces sí, pues anda uno siempre tratando de capturar aquello que todavía no ha sido asido, ¿no? O no ha sido tomado, ¿no? Por otras personas a veces, incluso cuando ya ha sido tomado, hay la manera como uno lo encontraría. Y eso es lo que, bueno, pues siempre nos mantiene ahí como...